Hola Chantal, buenas noches. Sí, esa fue la principal conclusión de este encuentro, la generación de esta alianza entre las dos coaliciones de gobierno, después de este conclave que fue algo más corto de lo que se esperaba, se suprimieron algunas de las actividades que estaban en agenda, pero ya se ha anunciado entonces la posibilidad de que exista esta alianza que en los próximos días debiéramos tener, por ejemplo, el nombre de cuál va a ser esta alianza de gobierno, también un logo, pero en la práctica que implica esta generación de una alianza de gobierno es parte de lo que se discutió durante toda esta tarde, tiene que ver sobre todo con temas de mayor coordinación entre los partidos, que puedan tener reuniones periódicas, que puedan tener incluso un vocero determinado cada 15 días, ese es parte del trabajo y habrá que ver más adelante si esto se traduce en temas electorales. Por ahora lo que se ha manifestado en una declaración conjunta de los partidos es que esperan poder tener un trabajo hacia eso, hacia enfrentar con mayor unidad los desafíos electorales y ese trabajo va a estar a cargo de los secretarios generales de los partidos del oficialismo. Este ha sido un tema central, se habló con honestidad, han dicho los parlamentarios que asistieron a este encuentro aquí en Cerro Castillo y el propio presidente Gabriel Boric al iniciar esta jornada entregó un mensaje en esa línea, vamos a revisar lo que dijo el mandatario al inicio de este cónclave y también las palabras de la ministra del Interior al finalizar esta jornada. Necesitamos tener unidad y ese es el sentido más profundo de este cónclave, este encuentro oficial.